de la mañana. Con condiciones de cielo de igual manera favorables, muy escasa nubosidad, acuya piedras negras y sabinas con cielo medio nublado, el resto del estado despejado y vamos descartando lluvias para este inicio de semana, las máximas entre 19 hasta 26 grados centígrados. Aquí en la comarca lagunera en este lunes una temperatura fría durante esta mañana, la mínima entre 6 a 7 grados, pero un poco más favorable que este ambiente frío que tuvimos durante este fin de semana por este sistema frontal. Hoy las condiciones se van recuperando poco a poco, la máxima alcanzando 23 grados con el cielo despejado, finalizamos con 11, de igual manera una noche fría con el cielo despejado. Prepárese porque esperamos altas temperaturas hacia las horas de la tarde, es el sistema frontal número 26 que irá modificando sus características térmicas, por lo cual para martes y miércoles este incremento en los valores diurnos se verá un poco más reflejado con tardes calurosas. Martes con máxima de 26 grados, aunque el valor inicial permanece bajo, hay que abrigarse bien y sobre todo cuidarlos ante estos contrastes de temperatura que tendremos un poco más específicamente para el día de mañana, ya que la temperatura inicial será baja entre 3 a 4 grados, pero la máxima estará incrementando hasta los 26. Hacia la mitad de semana, el valor máximo alcanzando hasta 29 grados centígrados, un miércoles bajo un cielo medio nublado y el valor inicial en los 7. Para el jueves la mínima de 13, la máxima en los 25 grados con cielo parcialmente despejado y no hay que confiarnos porque para iniciar el fin de semana regresan estos cambios importantes con un descenso bastante marcado de temperaturas. Un fin de semana frío para la comarca lagunera por un nuevo sistema frontal que estará ingresando hacia jueves y viernes. Mientras tanto en el área de Perras de la Fuente en este inicio de semana, de igual manera las condiciones bastante favorables desde muy temprano, la mínima en 8, la máxima alcanzando 20 grados. No hay pronóstico de precipitación, el cielo despejado dominando desde muy temprano. Así en el área de Durango estas mismas condiciones que se irán presentando, despejado con mínima de 5 y la máxima alcanzando 23 grados. Son los detalles del pronóstico del tiempo excelente inicio de semana.